Las nuevas tecnologías pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados por fibromialgia. Esto es posible gracias a una nueva terapia basada en la utilización de dispositivos móviles y realidad virtual para el tratamiento psicológico de estos pacientes. La terapia ha sido desarrollada por investigadores del LabSitec de la Universidad Jaume I de Castellón y el grupo LabHuman de la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia. El método consta de tres aplicaciones. En primer lugar, sesiones grupales con una nueva versión del sistema de realidad virtual EMMA que ayuda a las pacientes a plantearse un objetivo realizable. En nuevas tecnologías hemos desarrollado un mundo virtual que ya lo hemos utilizado para otras cosas. Es el mundo virtual de EMMA que se desarrolló dentro de un proyecto europeo y lo hemos adaptado para que las personas en terapias de grupo que tienen distintos componentes haya un componente específico que sea la inducción de emociones positivas asociado a elegir las actividades que pueden ir haciendo, actividades que sean realistas, que puedan hacer durante la semana y hace que sientan vigor, energía y que puedan empezar con más facilidad a hacer esas actividades. En segundo lugar, se utiliza un sistema de evaluación de aspectos claves en dolor crónico a través de dispositivos móviles. Se trata de una PDA comercial y un dispositivo desarrollado a medida para monitorizar la actividad, la evolución del dolor y el estado anímico del paciente. Nos encontramos con población a veces que no tiene buen manejo de las tecnologías. Entonces, la PDA que hemos desarrollado, una de las cosas en las que nos hemos empeñado en que sean muy facilitas de utilizar el software. Y es muy facilito. Ya lo habéis visto, son en pantallas táctilas, entonces solo hay que pulsar. Ellas señalan en escalas de 0 a 10 el dolor que sienten, el estado de ánimo y con una escala de caritas, pues cómo están de estado de ánimo, si están contentas o están más tristes. Y eso nos da una idea de cómo evoluciona el dolor. La terapia se completa con una aplicación de telepsicología o terapia inteligente por medio de dispositivos móviles para que el paciente siga el tratamiento fuera de la consulta del psicólogo. Son fragmentos de sesiones del tratamiento con EMMA que se utilizan para inducir emociones positivas entre las sesiones. La fibromialgia causa dolores generalizados y un profundo agotamiento, entre otros síntomas. Se trata de un importante problema de salud pública, más común sobre todo entre mujeres adultas, y que produce importantes efectos psicológicos negativos. Esta terapia está siendo validada actualmente con un grupo de 24 pacientes con la colaboración del Servicio de Reumatología del Hospital General de Castellón.